De paso por Clodo, mira, ya voy llegando a San Gil Cantaré mis alabanzas que a mi santo prometí Volva a ver al sigo su luz, quiero llegar hasta tu cruz Llevo una flor para su altar, que prometí en mi cantar Mi lagrero, mi alma feliz, te entregaré Señor San Gil Ya se escucha en lontananza el gemido de un violín Con tus notas va llamando el promesante a cumplir Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol Con su bondad lleno de fe, árbol y flor por ti seré Milagrero, mi alma feliz, te entregaré Señor San Gil Milagrero, mi alma feliz, te entregaré Señor San Gil Con su bondad lleno de fe, árbol y flor por ti seré Milagrero, mi alma feliz, te entregaré Señor San Gil